Pues son ya las 9 de la mañana y 4 minutos, nos vamos directamente al Cerro del Espino, al Atlético de Madrid Infantila del Real Madrid, con los comentarios de este partido de Quique Velasco. Intratables en este arranque de temporada. Sí, un partido muy bonito, ya lo teníamos que haber disfrutado anteriormente, pero bueno, por la situación que un equipo que ya lo conocemos bastante bien de otros años, y que esperemos que hoy ante el líder, pues quede lo de pecho y que son tres puntos muy importantes. Va a comenzar el encuentro y está ya el primer balón del partido, la pelota que la tiene. Mucho equilibrio entre los dos equipos en esta categoría y los dos que tienen pinta de ser absolutos aspirantes a ganar el título. Cuidado con esa salida errónea de balón, el peligro, el balón, el disparo, bien Álvaro, bien Álvaro, porque era peligrosísima esa enterrada. Disparo de Aarón y ha sacado Álvaro en dos tiempos atrapando, buen balón interior que le metió Óscar. A sacar la pelota Diego, Diego que la pone arriba, buena la presión ahora de nuevo para Liberto, Liberto para Pol Durán, control orientado. La mete dentro para Pablo Llego, peligro ahí está Pablo Llego, alto. Esta sí ha sido clarísima, el pase de Pol Durán, magnífico, como rompe por dentro Pablo Llego y extraño para él, pero le bota justo y es... Son buenos minutos de Yáñez, Quique, ha metido su par muy intenso, ha sacado rápido, ha sacado rápido, cuidado que puede sorprender de nuevo. Yáñez, el balón al lateral de la red, sorprendió el Real Madrid hasta a mí mismo y a Yáñez de nuevo. Como saca rapidísimo, rompe la defensa, está muy escorado y eso le impide, ha llegado bien el defensa para evitar el remate. El 0-1, eso es Ignacio, Ignacio que mete un buen balón, otra vez para Yáñez, se puede marchar, la pelota para Julio, el disparo, atrapa la bola Diego. Está rondando el gol, el infantil a del Real Madrid. Mañana de derbis, tremenda, después de ese partido vendrá el entrenamiento del primer equipo, sobre las 11. Al equipo en balones por arriba y en ese tipo de acciones, balón a la espalda de los centrales, siempre muy atento Álvaro. Está encontrando los espacios el Real Madrid, que bien se marcha a Paul, Paul, el remate, la saca el portero, el disparo, en segunda línea, la ha sacado Iván, se lamenta. Estaba abatido Diego, que bien se marcha a Paul, que está haciendo mucho daño, otra vez con la diestra aquí, que se ha atrevido y ha estado muy cerca de anotar. Perfecta, el giro de cuello, es sensacional, cuidado que no va ahí, Julio, dentro. Uy, 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 lo que acaba de pitar el árbitro, lo que acaba de pitar el árbitro, suspira Jaime, el central, porque se acaba de dar cuenta que le han regalado... Sí, sí, haberse apitado... No, sí, sí, no, 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 fue tan juego, digo, haberse apitado que ha entrado antes Julio dentro del área, pero es que es un robo, clarito. Levantar la mano. Ahí va Paulo, también está Viega, vamos a ver quién de los dos es, finalmente va a ser Paulo Lloyago, toca en corto Viega, la pone Paulo Lloyago, el balón que viene al segundo palo, ha salido Diego de Puños, que era muerto, el disparo fuera. El disparo finalmente, creo que fue Inaz, y estamos a punto de llegar al descanso. De nuevo el disparo, está cojeando sensiblemente de momento Paul Durán, esperemos que se pueda recuperar, pero en esta jugada no ha podido progresar por eso, porque estaba con dificultades para seguir con la pelota, ojo ese balón, que deja pasar Julio, la pelota para Pablo Iago, mucho peligro, Pablo Iago ha cerrado Diego, cerró Diego, qué buen movimiento, ahora pelota y habilitando a su compañero el pase, fíjate, qué bien lo hace Julio y Pablo Iago que no tiene demasiadas alternativas en el pase. En los dos equipos, he dormido diferente hoy, ¿no? Eso es, este partido es especial en todos los sentidos, en cualquier categoría, y eso también puede generar una tensión en algún jugador extra que le produzca también ese tipo de sobrecarga. Tarjeta, ahora Jaime, que se marcha Barón por la parte derecha, y vamos a ver porque creo que se va a producir el cambio, aunque ahí primero... El equipo de Álvaro, Álvaro López, recupera bien el Ramadiz ahora Paul Durán, Paul Durán que la pisa, qué buen movimiento de Paul, mete en profundidad para Pablo Iago, ahí está en la línea de fondo Pablo, Pablo Iago, protege bien la bola, la pelota la deja para Marcos Viegas, que puede meter el centro, el centro muy cerrado, el balón que queda muerto, intenta llegar, Viega la saca, la defensa del Atlético de Madrid. La saca arriba, el balón que lo toca con la cabeza Rubén, cuidado, ahí con más agresividad hay que tener la opción, le va a quedar solo a Gonzalo, Gonzalo que se marcha, despeja bien, Diego Martínez. Tiene penalti, pero me parece que no ha habido nada. Y en penalti yo creo que se cae, ya sale un poquito trascabillado de la jugada anterior, sí, en el último regate yo creo que cae, pero por esa situación de carrera que traía el jugador del Atlético de Madrid, pero no porque haya habido penalti. El cuerpo, Marcos Viega, la tortilla que mete el centro, oh, fuera de juego, dijo que se ha podido hacer daño ahí Álvaro, había fuera de juego de Óscar, la acción ofensiva y también se ha podido hacer daño a Óscar. Se han chocado los dos jugadores, el portero y el delantero, ya queda tan poquito que hay que levantarse como sea, va acojeando Óscar. Lo va a llevar Paul Durán, se la va a llevar Paul, ha quitado un final de partido extraño. Pero final, se acabó el partido, no ha podido ser, no ha podido ganar el Real Madrid, pero ha jugado muy bien y en la primera parte sobre todo fue muy superior, pero no ha habido goles. En este primer derbi de la mañana, el Real Madrid que se mantiene invicto e imbatido en lo que lleva de temporada el equipo de Álvaro Arbelo.